Acá voy a mostrar una técnica bastante interesante que descubrí probando hace poco mientras practicaba Grasshopper. Hay herramientas súper básicas como los Boolean que históricamente fueron un problema en Rhino porque una vez que se hacen quedan congeladas. Entonces en Grasshopper esto se puede resolver súper fácil cargando las piezas. No requiere saber matemáticas ni nada. Uno puede ir vinculando las piezas a Grasshopper, seleccionándolas y una vez que están acá vinculadas uno puede hacer un Boolean por ejemplo, se llama Solid Union en este caso. Tenemos que seleccionar e ir sumando con Shift, así nos va cargando y ahora voy a pasar a Wireframe para ver este el resultado de esta operación teniendo estos elementos sueltos para seguirlos trabajando. Como ven esto se actualiza al toque. Ahora también le podría hacer un negativo, será Solid Difference. Entonces le digo, este es el resultado y quiero volarle este pedazo. De vuelta lo hace sin problemas. Ahora, esto está muy bien, es cómodo, pero tampoco es nada tan tan interesante. Ahora, si a esto lo combinamos con el Quad Remeasure que nos da una versión en ZapD de esto, se vuelve bastante más interesante. O sea, podemos tener una versión ya súper editable de todo un volumen conectado respetando el orden ideal, o bastante ideal, de cómo se tendría que construir esto en base a polígonos. Bien, esto está bien, pero si nosotros quisiéramos tener un poco más de control, tendríamos que cargar lo que se llama Quad Remeasure Settings, que están acá, para poderle elegir algunas cosas. Por ejemplo, la posibilidad de que tenga un eje de simetría, Symmetry Edge, le voy a decir en el X, eso hace que la pieza sea simétrica en este eje. Como se ve, responde bastante rápido, es completamente utilizable. Después le podemos decir qué tamaño queremos que sean los cuadrados, o qué tamaño queremos. Target Count, yo voy a decir, son menos de 400, no queda nada útil. Bueno, una pieza de este estilo, hasta 1500 supongamos. Lo arrancamos con 400. Y a ver qué pasa. 400 es muy poco. Sin embargo, por ahí para algo inicial puede estar muy bien. Ahora le voy a hacer, le voy a agregar algunos más. Lo vamos a dejar así por ahora. Y voy a hacer un Smooth Mesh. ¿Para qué sirve esto? Lo que hace es como si quisiera suavizar todas las transiciones. Todavía se ve facetado, pero lo vamos a convertir en un toque a SubD de nuevo. Para tener más control, de vuelta, tenemos que definir algunas de estas cosas. Yo le voy a poner que vaya entre 1.0 y un máximo de 10. O no, vamos a ponerle 0.0. Y lo voy a conectar. Strength. Esto lo que nos deja es, nos permite esto. Suavizar, digamos, la malla reconstruida. Y ahora sí, lo vamos a convertir a SubD, simplemente con el comando, con el componente SubD. Y ver qué es lo que pasa. Este tipo de cosas es muy interesante para explorar. O sea, si uno tiene que trabajar con algo orgánico y lo puede estar definiendo con formas que son mucho más duras. Y siempre con la posibilidad de que sea más o menos suave. Y naturalmente esto, una vez que está y a uno le gustó, lo puede congelar las veces que quiera o grabar instancias de esto. Vamos a hacer un Bake. Y este Bake, que está acá, es un SubD super continuo, al que uno lo puede seguir trabajando sin problemas. O sea, apagar esto y comenzar a trabajar en crisis en distintos lados, si uno quisiera o lo que haga falta. Generar algo de este estilo con otras técnicas puede ser bastante, bastante trabajoso. Así que bueno, se los quería compartir porque me parece que son algunas de estas combinaciones de comandos que hacen realmente una diferencia en esta versión. Y antes eran completamente imposibles. Uno puede volver y modificar piezas, reemplazar y siempre vamos a tener algo que combina la posibilidad de lo directo y lo paramétrico. Como un poco lo mejor de los dos mundos. Y siendo una malla tan simple, el control es increíble. Sobre todo en estas etapas de querer explorar. Vamos a borrar estos dos crease. Como para limitar esa transición. Otro de dónde hizoИ para usar el objetivo. Entonces grabamos lasacciones. Para limitar esa transición. Y ya ha pasado esto a poco locampo. Que le esperamos emblemilla. Gracias por ver el video.